Fue 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también El juez de 20 de abril Como a las 3 de la tarde Furiodo Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue el don Domingo de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero el que corrió Mariano Pérez decía muy mal si no es por razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Y Ciro Pérez decía déjalo ya por la paz Pues así no convendría, sea por Dios no digo más Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pisando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los pez que aquí terminó su vida Vuela, 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 v